En este mundo plagado de imágenes que se matan unas a otras muchas veces me pregunto para qué fotografiamos para entender para dar testimonio por placer Le presento Eduardo Longoni que tomó esta fotografía, Diego La que me mandó en cano Cuando llegué a la agencia me ofrecieron quedarme a laburar así que duré como colaborador un día y en vez de mozo de cadete me quedé como fotógrafo Pero mi idea era quedarme como fotógrafo para trabajar y seguir con mi carrera No me di cuenta en ese momento que había conocido el amor de mi vida Y bueno, esa fue mi primera nota que creo que además de ser mi primera nota fue el ADN de mi fotografía la violencia, la violencia política que fue lo que en general fotografié en esa primera época en Noticias Argentinas Si toda tu vida todo tu oficio está al servicio de poder desentrañar un solo crimen espantoso siento como como la misión cumplida ¡Gracias! ¡Gracias!